Y eso es un grano a Francisco Puebla, a Datochimido Y eso es un grano a Francisco Puebla, a Datochimido Y eso es un grano a Francisco Puebla, a Datochimido Y eso es un grano a Francisco Puebla, a Datochimido Y eso es un grano a Francisco Puebla, a Datochimido Y eso es un grano a Francisco Puebla, a Datochimido Yo sé que no voy a abrirme conmigo Tú me lleves en tu corazón Y en ese cuerpo me va a volver Tú me lleves en tu corazón Y en ese cuerpo me va a volver Tú me lleves en tu corazón Y en ese cuerpo me va a volver Y en ese cuerpo me va a volver Báilame usted Báilame usted ión 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 De esas, como digo, de esas, como digo ¡Wipo! Para los amigos de Guapaneja Para los amigos de esos chicos, ya me sienten su alegría ¡Suscríbete al canal!